Que obole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Deadside y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo buenas noticias sobre lo que se viene ya sea bien el primero de febrero para este gran juego que a mi me gusta bastante sinceramente, me gusta bastantísimo, nada más que pues bueno obviamente casi ya no lo he podido jugar porque pues bueno he estado haciendo otras cositas tratando de grabar otras cosas y también probando varios cambios que se vienen ya sea bien aquí a lo que es el canal tanto de Twitch como de YouTube que si no me sigues en Twitch pues bueno ya saben el link está aquí abajo en la descripción y pues bueno ya más adelante estaré más o menos mencionando de que se tratan estos cambios pero bueno, en fin, la cuestión de este video chicos es de que pues bueno hace algunos días para ser precisos la verdad es de que creo que fue el día de ayer si mal no me equivoco o el fin de semana, no creo que fue el día de ayer, allí en la cuenta oficial de Twitter obviamente de Deadside pues bueno anunciaron que ya por fin se viene lo que es la primera actualización de este trimestre, así es chicos y pues bueno si tú no has visto ese video todavía pues bueno te invito a que vayas a mi canal y pues bueno ahí está el videíto de lo que se llama el Roadmap vale, que se viene para este juego de Deadside y todo lo que piensan meter durante todo este año así es de que pues bueno, ya una vez dicho esto, ahora sí, la verdad es de que el día de ayer pusieron ya sea bien por fin un Twitter en el cual pues bueno ya dieron digamos algunas, algunas noticias vaya no, de lo que viene siendo lo que es el próximo parche que viene siendo el primero de febrero, supuestamente hay algunos servidores, bueno están en el servidor de pruebas que no sé cuál sea ese servidor de pruebas, la verdad no sé de dónde descargarlo porque literalmente lo he buscado y no sé dónde descargar lo que es ese servidor de pruebas pero lo seguiré buscando para probar precisamente todo esto que se está llevando a cabo y es que supuestamente estos cambios que van a ver el próximo primero de febrero pues bueno ya están precisamente en el servidor de pruebas así es de que pues bueno, el día de ayer pusieron lo que es este Twitter vale, pusieron este Twitter, bueno este tweet más bien, pusieron este tweet en el cual pues bueno dice lo siguiente señores hola amigos, la primera actualización de 2022 ahora se está probando en el PTS o se hace en el servidor de pruebas y llegará a los servidores activos el primero de febrero ofrecerá un sistema de generación más flexible y controlado por el jugador posicionamiento de sonido especial mejorado con Steam Audio nueva ubicación y correcciones de errores conocidos la verdad es de que se vienen varias cositas importantes chicos y entre ellas también se viene pues una mala noticia la verdad es una mala noticia para todos aquellos que ya llevan un buen rato jugando y que ya tienen un loot pues la verdad considerable pero bueno, aquí vamos, dice lo siguiente todo el progreso de los jugadores se borrará con esta actualización así es chicos, como lo acaban de escuchar la verdad eso sí es una muy mala noticia pero bueno, en fin, continuamos nuevas características, nuevo sistema de reaparición ahora todos los jugadores pueden elegir un punto de reaparición entre los disponibles en el mapa de la pantalla de reaparición integración de sistema de audio mejora significativa para el posicionamiento especial de los sonidos ambientales ampliación de las zonas de disponibilidad del edificio base nueva ubicación, silo, entre la zona segura inferior y Duboboy además van a integrar nuevos muebles a los interiores de las casas esto quiere decir que en las casas donde vayamos a lutear pues van a haber nuevos muebles y todo este rollo además van a haber rediseño de los íconos del mapa mundial atenuación del sonido de disparo basada en la distancia al tirador ajustada y también se eliminó la pantalla de muerte presione Enter o sea que cada vez que morías tenías que presionar Enter para que, pues bueno, te abriera ya sabían directamente lo que es el mapa y pudieras seleccionar el punto de reaparición bueno, esa pantalla la van a quitar y ahora quiero yo creer que te va a aparecer inmediatamente el mapa donde puedes reaparecer ahora, por último, mencionan aquí algunos errores corregidos el lago de MacLock no emite sonidos al caminar por la costa los cambios del menú principal en la configuración de sonido no se aplican al conectarse al servidor la posición de la leyenda del mapa se cambia en la pantalla de generación falta la información del marcador del cuerpo del jugador en la leyenda del mapa las cajas usadas por manualidades ya no tienen colisión la base del jugador se destruirá si el propietario o la persona registrada no inicia sesión en el servidor dentro de una semana así es de que, pues bueno, si no tienes planeado jugar el juego durante un buen tiempo te sugiero que inicie sesión por lo menos una vez a la semana para que, pues bueno, no se pierda todo tu progreso y no se pierda tu base en dado caso de que ya tengas una base los comerciantes tienen un recuento de artículos incorrecto si este artículo se agregó al kit de inicio se muestra una cantidad incorrecta de troncos en el mensaje después de que el jugador corta un árbol Autorune funciona con el menú principal abierto eso también se corrigió el menú del juego y las ventanas de chat permanecen abiertas después de la muerte del jugador el menú del botón derecho no siempre se abre correctamente al hacer clic con el botón derecho del mouse esto es, literal, constantemente confes, ya lo van a arreglar, que bueno los elementos incorrectos generan un tiempo de reutilización después de mover un elemento a la caja creada a veces, los modificadores de armas colocados en el inventario funcionan incorrectamente a veces, el jugador se desconecta al barajar ciertos artículos en el inventario los marcadores no son completamente visibles en los bordes de la pantalla el modo ADS puede atascarse después de presionar escape la distancia de renderizado es demasiado baja para las cajas en las bases de los jugadores espuma sobre agua en configuraciones gráficas medias y bajas el jugador puede caer debajo del mapa cuando se aferra a un pozo de concreto varios problemas de contenido gráfico pues básicamente chicos, esto es todo lo que van a arreglar básicamente en lo que se viene en la próxima actualización así es de que, pues bueno, esperemos que realmente todo esto corrija un poco y que más adelante vayan metiendo pues todo lo que nos dijeron realmente yo estoy esperando que metan pues varias cosas de todo lo que nos vinieron diciendo en lo que es en el video bueno, en la actualización, en el roadmap la verdad es que yo ya lo estoy esperando pero bueno, en fin chicos hasta aquí lo que es el videito si te ha gustado y te ha servido espero me puedas apoyar con ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo de todas maneras estas notas las puedes encontrar en lo que es la página de Steam vale, te metes a lo que es el juego y ahí viene lo que son las notas del parche por si te interesa leerlo con más atención ok, así de que pues bueno chicos yo me despido nos vemos en un nuevo videito gameplay o directito cuídense mucho pasenla chido yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y yo le confí muchísimas gracias por haber visto el videito creo que espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta al Chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team chavit